El actual presupuesto de la UAS es de 6.700 millones de pesos, sin embargo, la Casa de Altos Estudios se maneja con déficit en todas las áreas. Solo en nómina se arrastra un déficit de más de 90 millones de pesos mensuales. Aquí se sataniza eso, que es un barrio sin fondo. En la UAS no hay barrio sin fondo, no es verdad. No han querido satanizar con eso. Finalmente nosotros tenemos, distinguidos comunicadores sociales, tres años en incremento, dos años, tres años en incremento salarial. Nosotros tenemos para de aquí a diciembre, una colección de aquí a diciembre, nosotros requerimos de 1.080 millones, 502.007 con 75. Detallan que sugirieron una partida de 510 millones de pesos para obras, entre ellas la construcción de un edificio de 40 aulas, ante el déficit de más de 2.000 aulas a nivel nacional. Nosotros las comunicaciones que tenemos, pasamos mucha vergüenza. Cuando los medios de comunicación van a llegar a dos baños, solo para mantenimiento de las edificaciones, nosotros le estamos pidiendo 420 millones. La Universidad Autónoma está llamando a concurso para acoger a 800 nuevos profesores y es que la matrícula universitaria supera los 188.000 estudiantes de grado, adicionales a los 20.000 en el área de posgrado y la UAS solo cuenta con 3.096 maestros. La más alta cantidad de estudiantes matriculados por facultad es la Facultad de Ciencia y la Salud con 26.000 estudiantes. Pero tenemos 22.000 estudiantes que estudian educación, 24.000, ahora entraron 2.000 más. ¿En educación? Oye, en educación. Porque yo le digo al ministro de Educación y lo digo a Ligia Amada, señores, pero a la UAS debe tocar algo. Históricamente la universidad ha tenido las puertas abiertas y si no fuera porque esa institución existe, muchos de nosotros no hubiéramos el estado social. Muchos de los que estamos hablando. Entonces ese es un aspecto que hay que defenderlo sin caer de foco. Nuestras orientaciones están, como establece el señor rector, en ir incrementando esa cantidad de carreras técnicas para lograr el objetivo. Las autoridades sostienen que la universidad estatal debe ser defendida porque a pesar de todas las debilidades cuenta con 75% de valoración. A Huilda González, Informativos de Lentillas.